La ciudadanía no se equivoca cuando vota, y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad, y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de SUMAR. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de SUMAR como en las organizaciones que forman parte de la coalición de SUMAR. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente. La que sirve a la gente trabajadora de este país, que hace esfuerzos enormes cada día y que se merece que estemos a su altura.